de la cita aquí para la conferencia, pues es un poquito por toda esta situación que estamos pasando, que está pasando el club, que estamos inmersos, entonces por eso fue la cita y nada, para decirles a ustedes, dar la cara, decirles a ustedes, a nuestra gente, que obviamente estamos apenados por esta situación, que sin duda ha sido un torneo malo, bueno, todos estamos conscientes de ellos, principalmente los muchachos están tan conscientes de que este no son los lugares donde debe estar Cruz Azul, obviamente ninguno pensamos que podría ser así, el equipo ha tenido muchos cambios sin duda, se han ido muchos jugadores, han llegado y bueno, nunca pensamos que fuera a ser tan difícil, pero bueno, estamos aquí, trataremos de redoblar esfuerzos y trataremos de trabajar aún mejor para revertir esta situación y buscar que Cruz Azul esté entre los primeros lugares. No sé si estará pensando el conejo en donde me vine a meter, pero habla, y eso es de agradecerse sin cortapisas en cuanto a que comenta de manera muy abierta y franca, Héctor, que ha sido un mal torneo del equipo de la máquina cementera. Sí, hay una corresponsabilidad para mí de todas las partes, Beto, desde la directiva que integró un plantel que estaba dividido entre el gusto del técnico y lo que la directiva viene planeando a través de inteligencia deportiva para reforzar el equipo, para rejuvenecer el equipo, para pensar en el futuro. Le voy a dar un dato nomás que habla de lo que la directiva ha hecho, ¿no? En el tiempo de Billy Álvarez, la cooperativa destinaba 2 mil millones de pesos al año para el equipo de fútbol. Saquemos en dólares cuánto es 2 mil millones de pesos. Hoy la directiva, en el plan de austeridad y ahorro que tiene interno para optimizar los beneficios que está entregando la cooperativa a sus cooperativistas, ahora se gastan 500 millones de pesos en el equipo en lugar de los 2 mil que se gastaban antes, ¿no? Esto nada más dentro del presupuesto. A veces rebasaban el presupuesto los 2 mil millones y gastaban mucho más, ¿no? Pero en este caso sí ha habido un ahorro importante a nivel directivo en nómina, en transferencias, en todo lo que tú quieras. Pero también están conscientes en la directiva de que el equipo requiere resultados y requiere un buen plantel porque saben que el equipo es la cara, la imagen de la cementera, ¿no? Entonces ellos están conscientes de que una vez que estabilicen la cementera van a meterle al equipo de fútbol una inversión muy fuerte. Pero ¿cuándo será esto? Pues quizá en un año, quizá en seis meses, quizá en año y medio, pero lo van a hacer. El problema es que con un plantel que no es tan malo, Beto, estén en el último lugar de la tabla empatados con el pueblo. Eso es inadmisible en este plantel de Cruzul porque hay cuando menos 5 o 6 equipos de nómina más baja y también de calidad de jugadores más baja. Pero bueno, Cruzul son sus números, 5 miserables puntos en lo que va el torneo, ganados por Tuca Ferretti, por Moreno, por este plantel de jugadores. Eso es lo que han ganado nada más. Muy malos. 5 puntitos, 5 puntitos nada más. Vamos a escuchar al paraguayo Escobar, defensa de la máquina cementera. Nosotros estamos conscientes en el momento en que estamos, en la situación en que estamos. Lo hablamos bastante en el vestuario, pero a veces hablar mucho no ayuda. Es hacer las cosas y todavía hay tiempo, creo, de levantar esto. Todavía no está nada terminado. También no es excusa nada, pero somos casi un grupo nuevo. Nosotros vamos a seguir trabajando. Tampoco vamos a empezar a decir cosas y decirle a la gente o vender cosas que no son. Es la voz de Escobar y pues la falta de sensibilidad, Jorge, con respecto a la fiesta a pesar de los pesares. ¿Cómo se les ocurre, verdad? ¿Cómo se les ocurre una fiesta? Yo lo dije desde el principio, con Salcedo están comprando un problema y un problema que les va a salir caro por todos lados, por todos los sentidos y así está sucediendo con Salcedo. Y además lo que nos dice Escobar, todavía estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? Si son el último lugar de la tabla. Bueno, al pueblo le quitaron tres puntos, pero tiene los mismos puntos que Cruz Azul en este momento. ¿Hay tiempo de alcanzar a quién? Si el que es el líder del torneo tiene 19 puntos y ellos tienen cinco. Hay 14 de diferencia. ¿Ya tiempo de qué? De no pagar una multa porque siguen haciendo, y los planes que nos menciona Héctor Huerta, pues que le vayan sumando a esos millones el pago de una multa también por ser último. Sí, efectivamente. León, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo andan las cosas en ese despintado territorio azul? ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues muy delicada la situación por la que está atravesando la institución. Hoy por hoy está únicamente 18 puntos arriba del Necaxa, que sería el antepenúltimo lugar en la tabla de cocientes de los clubes que pagan esta multa del descenso, digamos, para evitar el descenso. Como está ahora mismo el formato de competencia en la Liga MX, Beto. Pero la realidad es que Cruz Azul no funciona, no es un equipo que ande bien. Tiene en los últimos seis meses apenas una victoria oficial en todo este proceso. E indudablemente el club no está pasando por un buen momento. Hoy uno de los tópicos importantes, Beto, fue desde luego estas imágenes que se filtraron aproximadamente al mediodía sobre la fiesta que llevaron a cabo algunos jugadores. No estuvieron involucrados ninguno de los dos capitanes, Juan Escobar y Nacho Riveros. Y el tercer capitán, Carlos Salcedo, que festejó su cumpleaños 29, aunque en realidad el día que cae es el próximo viernes, cuando Cruz Azul visita al superlíder Atlético de San Luis. E indudablemente tampoco era Iglira, pero todos ellos son conscientes, lo escuchamos, que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Yo sé que esta, digamos, situación no va a ser pasada por alto, tendrá consecuencias internas. Hay que esperar a ver el alcance de ello, Beto, pero pues sí, hay mucha molestia en todo el club y las cosas definitivamente no han funcionado después del título del Guardianes 2021. Es decir, estamos hablando de una crisis ya sostenida del club en los últimos dos años y tres años. Gracias. John. Sí, se escucha tu voz, John. Se nos metió, se nos metió John aquí. Hola, disculpa, me estaban comiendo un hot dog, Betito, ya me cacharon. Oye, estamos aquí con la crisis sementera. A todo lo que da, con tu hot dog. Por eso me tenía que comer un jodido. Me tenía que comer un jodido. Qué bárbaro eres. Salcedo haciendo fiesta después del partido, John. Sí. Y estás viendo y no ves. Oye, Héctor, ¿qué te parece lo que dice León? Bueno, ya le preguntaría a León porque me gustaría que ahondara mucho más en este asunto de la fiesta. Fue después del partido, John. Perdón, perdón, ya estoy con el otro reporte. León, fue después del partido que pierden 3 a 1 contra Querétaro de manera vergonzosa pierde el equipo. Y después de eso viene la reunión, fiesta con Salcedo. Sí, sí, mi querido Héctor. Y no eres el único que nos confunde a John y a mí. Por ahí me causa mucha gracia. Un buen amigo. Si tú no tienes ganas. Nacho Ambriz, Nacho Ambriz no suele. Ni le vas a la América. Le dice León a John y me dice a mí, John. Pero no es el único. Sí, mira, lo que les quiero confirmar es eso. Sí, la celebración se llevó a cabo el día de ayer, después del partido. Incluso después de la declaración de Carlos Salcedo, que en un primer momento había sido el único jugador que dio la cara acabando el partido, que dio una declaración fuerte. No podemos repetir por el horario donde los niños están saliendo de clases apenas, pero indudablemente ahí, hasta ese momento, Carlos Salcedo había dado la cara. Había sido el único que había hablado, digamos, sensiblemente sobre lo que atraviesa la institución. Y después es el mismo el que tenía ya organizada esta celebración. Y por supuesto, bueno, queda mal parado. Sé que hubo algunos otros jugadores, vamos, los que salen en las imágenes al menos, que son Carlos Rodríguez y el colombiano Díver Cambindo. Hubo algunos otros integrantes del club que estuvieron presentes. Y aquí quizá lo delicado son un par de cosas, Héctor. Lo primero es que el equipo no anda bien. O sea, lo estamos hablando de cómo está Cruz Azul, ¿no? Pero además de eso, además de la coyuntura del momento tan delicado, estamos hablando de que el partido fue domingo. Cruz Azul vuelve a jugar el viernes, es decir, cinco días más tarde. Hoy Cruz Azul tuvo entrenamiento, es decir, los jugadores que ayer estuvieron presentes en la fiesta, hoy se presentaron a entrenar por la mañana, pues con esta resaca deportiva, vamos a decirlo así. La resaca deportiva de cómo está el club. Y el equipo entrena martes, miércoles, jueves. Ese mismo día viaja y juegan el viernes con el líder San Luis, que no va a ser un partido fácil. Cruz Azul hoy tiene 18.5% de efectividad en puntos, cinco de 27. Cuando en su peor torneo corto, el clausura 2009, la única vez que ha sido sotanero general, tuvo un rendimiento de 25%, es decir, 13 de 51 puntos posibles. A ese nivel está Cruz Azul. Hoy tiene, digamos, rendimiento hacia ser su peor torneo histórico. Y bueno, pues eso es lo delicado de que se filtren estas imágenes de una celebración en un muy mal momento. Y no, no, no van a terminar de entender. Y con estos números que nos das, mi querido León, te mando un abrazo. Pues no ha cambiado la cosa con Joaquín Moreno. ¿Qué es lo que los hace entonces tomar la determinación de que continúe Moreno cuando podrías por ahí encontrar algún otro entrenador en la baraja? No sé, se me ocurre, Diego Coca, alguien que sacara por lo menos de la crisis en estas últimas jornadas al equipo. Yo honestamente, ya no, ya, que me perdone, pero ya no le veo patas para gallo a Joaquín Moreno. ¿Por qué se toma esta decisión, León? Sí, es una excelente pregunta, mi querido Pietra. Un fuerte abrazo a ti también. Bien, mira, cuando salió Ricardo el Tuca Ferretti, ¿no?, por la puerta de atrás, la única ocasión en que fue despedido, mucha de la idea de Cruz Azul era decir, bueno, vamos a jugárnosla con alguien de casa, alguien que conoce la institución, alguien que previo a la llegada del Tuca había ganado un par de compromisos oficiales, incluso tres, si contamos aquella victoria de Juárez en donde Tuca baja al medio tiempo, pero ese partido lo preparó Joaquín Moreno, ya justo en esa transición cuando llegaba el Tuca Ferretti a comienzos de este año, ¿no? Y en este sentido, bueno, la idea de Cruz Azul era, pues vamos a tratar de no seguir corriendo técnicos a medio torneo, ¿no? Porque si te vas a los últimos tres, el uruguayo Diego Aguirre se fue despedido en la fecha diez, Raúl El Potro Gutiérrez se fue despedido después de la fecha cinco, y en este caso el Tuca Ferretti después de la jornada tres. Entonces, aquí sería hablar incluso de dos despidos en el mismo torneo. Creo que va un poco por ahí, pero sí te puedo decir, Pietra, y a la audiencia que nos escucha en ESP en Radio Fórmula, que difícilmente se va a quedar Joaquín Moreno como técnico para la siguiente temporada. Tendría que suceder algo extraordinario, como que el equipo tenga un repunte espectacular en la segunda mitad, que se meta ya sea a través del play-in o de forma directa a la liguilla, lo cual luce muy improbable, y tendría que pasar algo así para que pudiera pensarse en una renovación de contrato para Moreno. De lo contrario, en diciembre una de las prioridades para Cruz Azul será buscar técnico. Oye, León, una última, rápido, porque tenemos muy poco tiempo. Creo que en Monterrey está ahí junta de dueños, están comiendo ahorita, y en la noche van a cenar juntos, y entiendo que Alejandra de la Vega pidió hablar con Víctor Velásquez para platicar el caso de Jesús Dueñas. ¿Ya sabes algo más de Jesús Dueñas? ¿El caso del doble contrato que apareció? Sí, mira, ves que lo platicamos la semana pasada, Héctor. Creo que es un tema muy importante de dar seguimiento, de pensar específicamente sobre qué es lo que sucedió, porque como lo mencioné la semana pasada, si es que fuera el caso de un doble contrato, de un registro irregular, aquí estaría involucrada ya también la Liga MX, porque la Liga MX es la que recibe el certificado de transferencia internacional, el famoso CTI o transfer, de un club a otro, y para que este documento llegue tiene que haber una baja deportiva y tiene que haber un finiquito, tiene que haber un contrato terminado. Es una documentación que se ingresa por sistema, mi querido Héctor, y por sistema se ingresaron esos papeles, y la Liga dio por bueno el registro, y el jugador hoy está inscrito en Cruz Azul con un número, ya tiene minutos en el torneo, y esto fuese de una u otra manera como la hipótesis periodística que tienes, irregular, entonces aquí estaremos hablando de algo muy delicado, muy serio, esperemos más información, a ver de qué manera se va a hablar ahí. Rápidamente entiendo que entró el contrato de Juárez por un año, y luego si no, no hubiera podido entrar el de Cruz Azul, con el de Juárez ya terminado. Lo que pasa es que su representante y dueña meten a controversias un contrato que no conocía a Juárez de tres años de contrato. Entonces ahí es donde viene la bronca. Creo que Cruz Azul y Juárez tienen que responder juntos, porque también Cruz Azul lo registró con una cláusula que decía que él tenía un litigio contra Juárez. Entonces se viene buena la bronca, León. Se viene buena la bronca. León, muchas gracias por la información. Gracias.